No sepas que de ver, no tengas que volver, no tengas que volver No tienes algo que explicar, no te pienso, me escuché No sepas que hacer, no sepas que hacer Lo que tienes que decir es algo que no quiero oír Lo que tienes que decir es algo que no quiero oír Porque no aguantaría una mentira más Si piensas volver, si piensas volver Si lo has pensado alguna vez, desde entonces ya no esté ¿Qué vas a ofrecer? 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 Si te esfuerzas puedes desaparecer Si te esfuerzas puedes desaparecer Si vas a volver, si vas a volver Si te esfuerzas puedes desaparecer ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer? ¡Va! 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 ¡Gracias!